¿Yo te he llamado ti gilipollas? Me llamaste gilipollas Se conocen cosas raras, tío Hostia, tío Te pregunté ¿Qué pasa que la gente no me toma en serio, tío? ¿Algún trauma infantil? Estoy deshaciendo, pero yo sé que al entrevistado de hoy le encantaba este casco Como ya sabéis, la entrevistada de hoy es Josan Y como ya os dije, quiero aprovechar para hacer un poquillo de spam Porque hemos llegado a los 500 suscriptores aquí en YouTube Y así que voy a hacer un sorteo que ya os dije en un vídeo Pero bueno, yo aún así os lo pongo En mi Discord, que está aquí abajo, encontráis un canal que se llama Concurso HLL Donde podéis poner vuestro vídeo más divertido o con más skill o cualquier cosa parecida Que impresione Y entre dicen el sorteo, bueno, es un concurso que engane Quien esté haga la cosa más guapa que a mí me mole Pues se llevará una key de Hello Luz para cualquier amigo Y una camiseta de Hello Luz Por cierto Como sabéis, no todo el mundo tiene una webcam Y mucho menos hoy en día con el problema de la pandemia Muchísima gente requiere o pide webcam para teletrabajar Y mucha otra gente que tiene setups de gaming Pues no las puede comprar porque son muy caras Así que, Josan funcionó con un móvil Por lo tanto, se fricea muchísimo la imagen a veces Pero yo creo que aún así merece la pena porque se quedan caras graciosas Y bueno, en fin Valoremos lo que dice más que cómo se le ve a Guapetón de Josan Tú sabes que habrá salseo, ¿no? Hombre, es lo que estoy esperando Hombre, sí Es lo que la gente pide Bueno, vamos a empezar Tú no lo ves porque tú no me ves a mí, ¿vale? No puedo compartir la cámara con OBS y contigo a la vez Pero tengo Yo no puedo verte Tengo de fondo la iglesia de San María Glis ¿Quién es Josan? ¿Y por qué se le dice Padre Josan? A ver, Josan es un tío... Bueno, Josan Josan, perdón, Josan Es Josan Hay gente que dice Josan o Josan, incluso Un chaval que juega y echa rato y ya está, tío Y se lo pasa bien, poca cosa ¿De dónde eres? ¿Por qué me dice? De Extremadura Hostia Hostia Debate, el debate de hacho Ya ves, ¿eh? Qué buena, sí, señor Estamos juntos en esto, eh, tío Ya ves, ¿eh? Somos los putos olvidos de España Falta alguien de Teruel, tío Y ya somos... No tiene aquí 20 Nah, no está tan mal, ¿no? No tenéis tren, pero bueno Si hay una guerra no nos va a pasar nada No nos va a pasar A menos que sea contra Portugal Entonces, Josan Estudia o trabaja Bueno Estudia Estudia ¿Qué edad tiene? 22 ¿Y por qué, Padre Josan? A eso voy Pues La iglesia de San María Igles Donde estás tú ahora mismo Un día me subí al altar Y estaba a mí haciendo el gilipollas Como siempre Y me subí al altar Y por el chat de proximidad Me puse a A rezar una oración, tío Al estilo Sacerdote Y Tony 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 Aquet Barra baja Lo grabó Yo a Tony lo conocía muy poco Estaba recién Bueno, no sé si estaba ya en Bastardos Metidos No lo sé Y Tony lo grabó Y lo subió Y no sé La gente Ya me hice famoso Bueno, mi vida cambió Está ganando mucho dinero Esas cosas Pero sigo en Extremadura Andorra no se fue A pagar impuestos aquí ¿Qué coño? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Algún trauma infantil? Es una pregunta No sé Yo tengo una página Donde yo le doy Y me da preguntas random Para entrevistas Y esta es una de ellas Ah, coño Hostia No Que yo me acuerdo, no Ni ningún tic No Creo que no, tío Hostia, Josana A ver si va a ser la persona más normal De lo que se piensa la gente Hombre, a ver Que soy suyo normal O sea, lo que pasa Que la gente No me toma en serio, tío Nunca me puedo enfadar Hombre Cuando digo las cosas serias Siempre están con tus cosas Ah, sí Eso tocan las pelotas Pero bueno, a ver Después de esto a lo mejor ¿Y tu serie favorita? Infantil Hostia, infantil Vamos a descartar Dragon Ball Que si no todo el mundo dice Dragon Ball No, yo no he visto Serias de ese tipo, tío ¿No? Mira, el otro día Lo estuve hablando con alguien Serias japonesas Ah, yo ni una Ni una, tío Ni una No, pero Ni series ni videojuegos Japoneses Nada Cero Nunca Yo creo que lo más Ha sido Chicho Terremoto Yo qué sé, tío Yo soy muy joven Eso de qué año, eh Tío, eso Antes de que yo fuera Viejo Pero Entonces nada No te acuerdas de ninguna, tío Ni el Chavo del 8 Ni, ni, ni Ni los Freudin Qué va, eso es de viejo Hostia, de viejo La vieja es lo que me ha llamado Hombre, sí, la verdad es que sí Pero siempre se han puesto reposiciones Hay a veces que la cámara de Josan Hay a veces que la cámara de Josan se para Pero sin problema No hay problema ninguno Que vivo en Extremadura, ha hecho Ya te lo he dicho, tío Qué quieres que haga O sea Se me para a mí incluso, eh Sí Espérate un segundo Bueno, entonces Ni series ni polla Me lo dice Sí, yo qué sé Pero no tengo así Alguna preferencia Por alguna serie en concreto, tío Yo qué sé Un poquito de todo Vale Si tuvieras que eliminar Un juego O sea, un juego Un videojuego O cualquier pollada O sea, un juego Un juego de PC O de lo que te salga a los cojones De la faz de la Tierra ¿Cuál sería? Joder El Fortnite, tío Te juro que he estado antes fregando Y digo Digo, hostia Y yo eliminaría al Fortnite también, tío Mira Yo he jugado A Fortnite Mucho Hay mucho Yo le he echado al Fortnite No sé No lo conté Pero 300 horas 400 horas No fue así Mucho Pero fue un año Que me dio por ahí Bueno, ni siquiera un año menos Me vicie fuerte Pero No me gusta la comunidad, tío La gente Tengo colegas que juegan Y me dicen Tío Descárgatelo Y jugamos Echemos el rato Que nos lo pasemos bien Pero Es que La gente que gusta O sea Es una generalización Muy grande Pero Son No sé, tío Son críos Sí Son críos Y gente que quiere impresionar críos La mayoría que se quedan Como de Cref Y todo esto Son Que está guapo El juego Y a mí me gusta Yo es que no me lo he instalado Pero Nunca Ni Ni el Minecraft, tío Esos juegos Yo Es que no se llegan Instalar en mi vida No, el Minecraft yo tampoco Pero no sé, tío Es que El tipo La comunidad De Fortnite Que no tengo una en contra tampoco Pero Si tengo que eliminar algo Yo que sé Quité el Fortnite Antes que el pisionario Quité el Fortnite Es que me estás poniendo Contra la espalda y la pared, tío Es que Dime tres jugadores De la comunidad A los que debería entrevistar Hostia Voy a salseo A tope, tío Puede ser A Valen A Valen Alguien Valen Es que Bueno No me quiero Y no tengo una en contra Pero a España No lo he visto nunca jugar Pero Si ha jugado alguna vez Que seguro que sí Esa habría que entrevistar Tío El José va por el salseo A tope, eh Ese te iba a catapultar A Andorra Así de Del tirón Porque eso es lo que la gente Está viendo Pero no sé Si yo ya estoy en Andorra Ah, coño Es verdad Si se me había olvidado, tío Yo ya estoy en Andorra Hace poco Es verdad Bueno Valen Valen Hispania Blescu Blescu El caso es que Blescu Lo tengo en una lista Pero esa lista Pues va modificando Hay gente que pasa antes Hay gente que pasa después Hay gente que Porque, por ejemplo Si te he entrevistado a ti El siguiente no va a ser Blescu Pues sí Pero lo normal es que yo No ponga seguido a mucha gente Del mismo clan Para que haya un poco de diversidad Pero Blescu Valen Hispania Hostia A tirar el tío Y si no Hispania Porque O no quiere O lo que sea Fortis Hostia Fortis, tío Ah, ya Pero eso Eso para respar casa No, tío Pero es que son los que conozco, tío Son los que conozco Y Conozco a gente suelta Por ahí Pero Los que yo conozco son Claro Con lo que te relacionas Fortis te puede dar Juego Blescu Crisca Chisca Sí, Chisca Chisla Sí Esos son otros Otros tres Dime una canción Que te pondrías Para matar Y otra opción Que te pondrías Y otra canción Que te pondrías Para follar ¿Sabes cuál es la de I'm a Believer? De la que sale En la película De Shrek, tío Sí Esa es para matar Esa es para matar, ¿no? Y pues ya, tío No sé Hostia O sea, me he embarazado Dime, dime, dime Versace Versace on the floor De Bruno Mars Vale Esa sí que Bueno, luego pondré Un trocillo de cada una Para que Hostia, vaya cara Se te ha quedado En un segundo congelado No te preocupes Hostia, venga Una película Que te hayas visto Estas son las preguntas De Jijijaja Luego entramos más En salsa Una película Que tú digas Esta me la he visto 500 veces Y me la veo 500 más Sherlock Holmes La de Pero no las antiguas La de Guy Ritchie, tío La que el protagonista Es el Iron Man, tío El Robert Downey Jr ¿En serio? ¿Ser los Holmes? ¿Tú? Hostia, no te pegue una mierda, tío Yo qué sé Digo lo mismo Pues yo qué sé Digo, Fury, tío O yo qué sé O Salvar a Soldado Ryan Pero no te pega eso, tío Sí, hostia Salvar a Soldado Ryan Lo he visto un montón Pero Tú sabes que a mí Me prohibieron ver Salvar a Soldado Ryan Mis padres, tío ¿Te prohibieron? Sí, cuando salió Salvar a Soldado Ryan Yo tendría ¿Qué edad? Pues a lo mejor Tenía nueve años Hostia Y Y hasta que no cumplí Los doce No me dejaron verla Hostia, es que fuerte Pero un peliculón Me acuerdo de mi madre Decirme Pero tú sabes Quienes son los buenos Y quienes son los malos Porque ella Tú lo que querías Es ver Tripa Ella quería ver Tripa El caso es que cuando Ellos lo vieron En un cine Aquí de Murcia Samarrex Que es muy famoso Y ahí está El sonido que te cagas Y ella Estuvo a punto de irse Porque casi pota Bueno ¿Qué piensas Del cambio Después de la U9 De poner Garrison En zona enemiga? Eso ya Lo había antes Te voy a poner esto En modo Ah, ¿ya lo hubo antes? Sí, eso lo había antes Antes se podía poner Garrison En zona enemiga Pero Ahora se bloquean A 100 metros Del Garrison O sea Si hay un enemigo A 100 metros Lo bloquea Y antes no Antes creo No sé cuánto era Pero era menos Cambia muchísimo Muchísimo Tío Pero es que también Se pone un Garrison En territorio enemigo Y sale mucha gente Se sabe Entonces Es un arma De doble filo Porque sí Puede salir mucha gente Pero al mismo tiempo Es muy cantoso Porque se sabe De dónde viene la gente Sí, pero por ejemplo Si tienes Si con 100 O sea Con un puto camión Que chirlas por ahí O con un lanzado De comandante Te puedes poner un Gary ¿Para qué coño Te pones un airhead? Ya Eso es hostia Yo lo veo un poco Tontado De hecho Yo ayer Por ejemplo Estuve de comandante Y tiré Un airhead Y supplies Y dije yo Hostia Menuda tontería Hecho Y así tirando Nada más La ventaja Es que el airhead No tiene que ir Nadie a ponerlo Y el El Gary Puede tiene que ir Alguien Y es más difícil Que llegue Pero hostia No sé yo Que prefiero Si manda un tío A poner un Gary O tía un puto Aparte Que ha cambiado El tiempo Del airhead Ahora dura Bastante más No sé Cuánto tiempo Pero sé que dura Bastante más Eso no lo sé Pero es que Yo Es que el airhead Se ve muchísimo Entonces que vaya Un tío a poner el Gary Yo creo que Incluso es mejor Claro que sí ¿Por qué Cada vez Vemos menos A Hossan En la comunidad? ¿Qué dices? Hostia que no Pero ¿Qué dices tú Cuando juegas chaval? Yo que cuando juego Todos los putos días ¿A qué hora? Pues yo salgo A trabajar a las seis Pero tengo una cosa Esa más discord Y pones barra players Y ves los players Que hay No Yo juego Todos los días Por la noche A partir de las diez Todos los días Sin falta Y en el discord Hablo de la comunidad También eh Mira ¿Qué ha pasado? Yo lo he hablado Muchas veces Mira Yo recuerdo Yo llevo un poco tiempo Jugando a Hell's Luz Y en la comunidad Menos todavía Porque yo he jugado Como trescientas horas Sin saber Que existía la comunidad Ni siquiera O sea Yo jugaba En serve Giris Y tenía amigos Giris Para que tú Para que tú Te hagas una idea Y me encontré Con Alex White ¿Sabes quién es Alex White? Eh... De bastardo Sí Espérate un segundo Espérate un segundo Te lo vas a buscar No, no, no Ahora Sigue Con Alex White Alex White Y jugabais los dos No, que me lo encontré Por ahí En un servidor random Y tenía el tag De esp Y le dije Hostia Un español Y me dijo Claro cabrón Si tenemos una comunidad española ¿Por qué ¿Por qué no vienes para allá? Y me metí Y yo me metí en Discord Y hostia Estaba de puta madre montado Y a lo que voy Yo me metí ahí Y yo jugaba una partida Estábamos en el Discord Metido 30 o 40 Y nos partimos el culo Y leábamos la grande Y hablábamos un montón Y ya con el tiempo tío Yo veía que Estábamos solos tío Y ya ahora te meten Cuando hay en el general De la comunidad Más de 4 personas O sea porque la gente Está en sus Discord Pero te recuerdo Que el otro El otro día me pasé yo Por el de Barracones De Bastardos Claro Claro Pero porque Nosotros tenemos un servidor aparte Pero yo No, no, no Había gente en Barracones Que no estaban En el servidor de Bastardos Porque estaban en el servidor Donde yo estaba Que era el El 1 El 1 o el 2 Ah No tengo ni idea de eso Yo cuando juego O me meto en el Discord de Barracones Porque hay gente O me meto en el de Bastardos Pero es que en la comunidad ¿Qué hace tío? Es que no hay nadie Está solo tío Al menos en el canal de Vox tío Tampoco es necesario No, pero que Yo te digo que yo Lo he hecho de menos a eso tío Y yo he echado Ratos muy buenos Con un montón de gente tío Y leábamos la grande Y ya con el tiempo Dije hostia Aquí no se mete nadie Tío me meto yo solo Y ya pues Cada uno Claro eso es una bola de nieve Entonces se te ve menos Porque no hay ambiente Sí En el Discord Obviamente Si tú ves todo aquello Lleno de gente Yo me meto Claro que sí Pero es que no hay nadie tío No, no Si me parece genial Vale Vamos que de jugar Yo juego todos los días Vamos ¿Qué red social te sobra entonces? Si te sobra Fortnite ¿Qué red social te sobra? Instagram tío ¿Qué dices tío? ¿Cómo que Instagram? ¿Por qué? ¿No te quitas antes TikTok? Hostia Bueno Sí No había caído Pero sí ¿Pero Instagram ¿Por qué? Porque Instagram Es una mierda Depende de todo Depende del uso Que le dé cada uno Pero Instagram es La máxima expresión De Querer aparentar Y Solamente eso tío Me cago en la virgen Y Mi perfil de ilustradora Tomás por culo Que el José me quiere quitar el pan A ver Te digo Que depende del uso que le des Si es para promocionar tu trabajo O algo así Está de puta madre Pero Y entonces O sea Entonces tú no has conocido Fotolog Ni Metroflog ¿Eso qué es? ¿Ese quién es? Eso Vamos Eso era el Instagram Pero parecía que estaba hecho con MS2 Eso Eso Pues era Quien se acuerde Eso era del año 2000 y algo Ahí sí que se veía de todo Esto no es nada comparado Con lo que se veía en Fotolog Bueno Pero se quitaba Instagram Instagram y TikTok Se quitaba ¿En qué momento Es el Messi El Messenger tío Hostia Una vez que ya con Discord tío Ya se pierde ¿En qué momento de la historia Te molaría a ti Haber estado? Cuando había poca jaleo Siglo XX ¿Cuándo había poca jaleo? No sé tío Hostia es que es verdad Ahora es cuando menos jaleo hay Después De hecho Es el tiempo Que más en paz se está Aunque hay guerras todos los putos días Pero Pero a nivel mundial no O sea A nivel histórico No ha habido en ningún momento La historia En el que se esté tan bien como ahora En cuanto a salud Guerra Bueno salud Salud Ahora mismo Toda la cosa un poco Pringada Tú me has entendido Sí, sí, sí Fernando Si me ha hecho a la grande Estamos de puta madre Señores Va a haber un contagio O dos Nada más Eso te iba a decir Como mucho Como mucho Pero A mí me gustaría haber estado Tío Con el primer Bueno Persona Homínido Que vio el fuego Tío Hostia Lo tenía que haber flipado Tú imagínate Un tío O una tía Que va por ahí Y se encuentra Porque eso En algún momento Debió pasar Tuvo que pasar Claro Un rayo O cualquier cosa Sí Y habría alguien Que se lo encontrase Por primera vez Y ve Una cosa Que emite luz Y que no es el sol Que no tiene Un estado Fijo De que ellos Lo puedan tocar Y se mueva O no tiene estado líquido Y que queme O sea Que queme Que tú Lo toques Y queme La rayada mental Que tenía que tener Ese ser No habría No habría experimentado Antes La sensación De quemar O sea De ser quemado Ese tío Tendría que flipar En colores Y luego Si se pensaban Que era un animal Lo pinchaban Con un palo Y se pegaba Al palo Y se reproducía O sea Una puta locura Yo a mí A mí me A mí me molaría Tío Ver como si fuera Con un dron El momento En el que Se dieron cuenta De las caídas De los precipicios O sea Te van dos o tres Y uno se cae Y no vuelve Tío O sea Hombre Yo entiendo Que eso es un Instinto animal Porque la coño Tú te acercas Un perro En un precipicio El perro Te saca la pata Y te dicen Los cojones 33 Pero No creo que hubiese Un momento En que uno Diese Hostia Que se ha caído Mi hermano Y se ha matado O las ostras Tío ¿Quién fue el primer Puto loco Que se comió Una ostra? Ya ve Es que de esas cosas Allí Se cosmen cosas Raras Tío A ver ¿A qué jugadores Echarías de la comunidad? A personas De la comunidad No he tenido Muchos encontronazos Con nadie Tío Bueno El innombrable Que lo han dicho Ya muchas veces Capi Hostia Capio Capio se ha calado En el clan ¿Eh? Ah que sí Tío No en el clan No en la comunidad En general Bueno en la comunidad Yo Pero es que yo ya conozco Mucha gente Que hay como un antes Y un después Ahí Con Capi No pero Es el típico tonto Que viene y la lía Tío Es que un tonto Un tonto tiene mucho peligro Porque no No lo viene Venir ¿Sabes? Ya lo dice la frase Dice No te acerques un caballo Por detrás Un toro por delante Y un gilipollas Por ninguno Un lado Eso te digo Que Está todo tranquilo Y viene un tonto Y la lía Pero Bueno yo conozco Tres personas Contigo cuatro Que directamente Me han dicho Sobre esto ¿Qué pasó con Capi Para que lo echarais? Hostia Yo Bueno Lo estoy hablando con Mosca Mosca ni siquiera Quiso dar detalles De lo que pasó Pero El tío Se metió en el clan Y hubo gente Que no le gustó Obviamente Porque el tío Problemático Había tenido movidas Ya contigo Incluso En la comunidad Y demás Sabíamos Que pie cojeaba Pero bueno Unos si querían Otros no Se aceptó Espérate un segundo Espérate un segundo Porque Tengo abierto Lo de Twitch O sea Tengo abierto El Espérate un segundo Pues tenía puestas Las notificaciones De Twitch Y entonces Acaba de salir Alguien suscribiéndose Y ha sonado por ahí Nocilla Que me tendía Vale A ver Vale Aparte de que era Conmigo Y etc ¿Alguna razón En la que Dijo No sé quién es Tony O quien fuera A decir Hasta aquí No Se lo dijo Bueno Los que se encargan De eso Que son La administración Pero A ver Yo no Es que no quiero Contarlo Ni siquiera Como lo que fue Tal cual Por puro respeto Pero Él tuvo Un Pero vamos a ver Lo que no podéis ser Es venirme todos los Bastardos A decirme Queremos salseo Y cuando hay salseo Nos atraeréis Bueno Vamos a ver Mosca Hizo una broma Un DJ Sí, sí Eso sí lo sé Eso sí lo sé Que hizo una Y se metió con su trabajo Personal Como que Dijo algo De su Pasó un meme Pasó un meme El típico meme De Sonic Con el teléfono Diciendo Que pone el teléfono Te llaman Del circo Ah, sí Un payaso Bueno Y mismo que yo Tío Que no entiendo la broma Ahí hubo una Medio movida Vale Y luego No voy a decir No voy a decir quién es Pero voy a decir lo que pasó A un miembro del clan Nuestro Murió su hermano En la guerra Estaba de misión En Líbano Yo no sé qué Murió Y él no lo había conocido Que él no había nacido todavía Pero el chaval Lo recuerda Y de vez en cuando Pasa fotos de él Coño Yo qué sé Una cosa Y el El capi este Que no quiero calentarme Pasó una foto De otro meme De puta mierda Diciendo Que ponía Cuando un familiar tuyo Muere Y no lo has conocido Y pone Profe No podía clase Porque estoy de luto Como diciendo Pero No me río No me río Perdón por reírme No me río De eso Me río Me río Porque me hace gracia Que uno de sus estamentos En las discusiones Que tuvimos Era proteger A su A su tatarau Joder Con las notificaciones Tío No sé cómo parar esto Eso lo dijo Uno de mi clan Dijo No sé Qué gracia haría Que le dijesen Algo de su Claro Es que Si tú Perdonad por las notificaciones Pero es que Oye lo del evento ese El Su Su defensa Era su tatarau Que sea abuelo Y ahora El meme era Estilo Que se te muere un familiar Que tú no has conocido Es como una excusa Para no ir a clase Ese es el La gracieta Sí Y tío Yo me quedé Yo estaba por ahí Con mis amigos Y lo vi en el móvil Y le hablé a Tony Y le digo Tony Digo Puede ser casualidad A lo mejor Que yo Que haya pasado un meme ahí Y ha dado la casualidad De que Digo Imagínate Que ha dado la casualidad Que en ese momento Este chaval Estaba hablando De su hermano Que había muerto Y digo Pero Es en serio Lo que estoy viendo Digo De verdad Lo estás diciendo En serio Y ya empezaron a hablar Pero tú eres gilipollas O qué Y ya le dijo Creo que fue fuerte Y le dijo Mira Sí, sí No, no, no Esto no, no Me parece Se te ha ido la puta cabeza Tío Se te ha ido la puta cabeza O sea A ver yo Pero ya está Así que Que eso Es un tonto Que aparece Y lo hay en todos los sitios No, no Sí, sí, sí En cada clan Había un tonto Eso Clarinete Aparece Y la lía Y ya está Y hay que echarlo Tío A la puta calle Vale, no, no Está bien Es que me parece De verdad De subnormal Perdón Es que Es que Si ya lo de Mosca Me pareció También es porque Yo soy ilustrador Y quieras que no Pues empatizo Pero ya me pareció Una falta de respeto Ya es que eso Ya se ha hablado mucho Así que yo Lo suelto Yo sé que sí No te voy a decir Por quién es Pero cuántas veces Has pensado bastardo De formarse En su propia comunidad Un segundo En irse todo el mundo De la comunidad española Y jugar únicamente A vuestro servidor Ya tío Pero nosotros Además el servidor De la comunidad española Tiene muchos más jugadores Que el nuestro Claro El nuestro se llena Y cuando queremos Lo llenamos Pero Vamos Al menos Yo no me he enterado De que Ha habido Que alguien Ha querido irse No te has enterado Me está haciendo Un José Mariana No, no, no No, no A mí me da igual Pero No sé Nosotros Tenemos nuestro servidor En Discord Y en el juego Pero de Irnos de la comunidad española Que a lo mejor Sí, yo no me he enterado Pero Ahora está ahí José Mariana Al terminar Enviando un WhatsApp tónic Por esa parte Siento no darte salse Te puedo dar Por otra parte Pero de verdad Que ahí no No, sí Vamos a ver A ver Que han estado mosqueados Con la comunidad Sí Pero Siguen, siguen Tú no eres VIP ¿No? Siguen No Yo Pues menos mal Hostia Me lo imagino Es que llevamos una semana Estamos jugando Y vienen a Discord Y dicen Hostia tío Que vengo de la reunión De los VIP Y no sé Que ahí se ha formado La grande Ahí ha liado La grande Sí, sí, sí Paso 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 Esta semana ha sido Ha sido buena Los VIP Que han tenido discusiones Que han tenido discusiones Sí Pero De ahí a irse Completamente Que han estado Muy hasta los huevos Sí De hecho A mí me hace gracia Porque Cierto es que Yo lo digo claramente Y supongo que las personas Que estaban involucradas No tienen ningún problema En decirlo Eso Se llegó a plantear Pero Luego sin embargo Se hizo la migración Y se ve que Todo Porque es que De hecho Una de las razones Por las que esto Se había incluso pensado Era por lo que pasaba En Discord Que se Y sin embargo Ahora Bastardos Tiene su servidor Que su servidor Cuenta Como casi De la comunidad Porque está incluso Para chequear Cuántos jugadores Hay arriba Y todo O sea que Eso se ha eliminado Pero Porque pasan cosas Discuten con Un moderador De otro clan De la comunidad Que meten a gente Que esto Que ahora se ponen a discutir No Que es que es tu clan No Es que es el mío Porque tú Pero de ahí A irse completamente O yo no me he quedado Ya de ese rollo Por suerte Ya no hay Porque ya parece Que hay bastante Buen rollo De hecho A mí Me alegra un montonazo Y a mí me mola mucho Jugar muchas partidas En las que Hay de la 500 De la 250 Y bastardos En la misma etapa Pero Es que esas son las mejores partidas Esas son las mejores partidas Tío Chris, Tony, Blescu Y Forti Son los que Saben todas esas movidas Y nosotros Tenemos Nosotros hemos Inventado una Una ciencia Que se llama Clanología ¿Clanología? El estudio De los clanes Y las relaciones Entre ellos Y eso Los que saben De eso Son esas A mí no me meten En rollo Es un pedo Y sí Clanología Hostia Que bueno El que acuñó El término Fue Chris Me dijo Un día Como yo No me entero De estas cosas Me dijo Tío ¿Cómo se nota Que no has estudiado Clanología? Y digo Hostia Digo A ver si va a ser Es verdad Que Hay alguna disciplina Rara Que yo Hostia Que en clanología Los expertos en clanología Somos nosotros Tony, yo Forti Y digo Hostia Esos son los que saben Los que llevan más tiempo Y los que más Se meten Ay Hostia cabrón Que me estás haciendo llorar Las del artista Clanología Hostia Que bueno Que clan Que clan Te queda mejor Hostia O sea Pero en plan En plan No, no, no No empezamos con bonismos En plan de que Imagínate que mañana Mañana se desintegra Bastardos Porque están todos Viajando en avión Menos Tú se cala el avión Y se matan todos ¿En qué clan te mete? Es que no sé, tío Los de la UC son de puta madre Pero cabrón, si los de la UC son la 501 ¿No? Ah, no, 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 no Ah, no, 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 miento, miento FST Los de la UC son tíos de puta madre Cristobilla y todos estos, ¿no? Sí, son una máquina No, los de la 101 ya no existen La 101 ya no existe ¿Ah, no? Ahora se llama Mercenarios Sí, sí No te lo... Está en el disco, no te lo puedo enseñar Porque si no se me va tu cámara y demás Pero... Ya, ya Pero yo estas cosas Que yo estas cosas no me entero, tío Hombre, con la 501 yo juego con gente Con muchísima gente que me cae de puta madre Y con vosotros también Bueno, es que de tu clan solo juego contigo, yo creo ¿El pájaro es de tu clan? No, no, es el de FST Además yo con pájaro no juego porque lleva chetos, tío Lleva chetos, tío Es increíble, ¿eh? O sea, yo he jugado contra él Hasta el punto de decir Hostia, que me salgo de la partida, tío Que no es normal que el tío se gire y haga ¡Pum! Y tú digas Pero es que luego yo he jugado al lado suyo O sea, no es la misma escuadra Pero lo he seguido para ver cómo juega, tío Y mete unas hostias que yo digo Digo, tiene que tener los DPIs, tío Que lo flipas Porque mete unas hostias O sea, no es esto que apunta Mira y dispara Sino ¡Pum! Y digo, hostia, tío Yo lo flipo, macho Y además La verdad es que los de FST son buenos Son buenos jugadores La verdad es que O sea, no los conozco a todos Pero técnicamente sí es verdad Son más agresivos Que lo que acostumbraba a ser la 501 Porque la 501 es más tranquila Más estratégica Pero los de FST son como a mí me gusta, tío Que tiran para adelante Y le da igual lo que haya por medio Como si era una esplanada Sí Es que no puedo decirte así A grandes rasgos de los clanes, tío Pero tú no estudiabas clanología No, te he dicho que yo Ah, vale, vale No, que eso son los otros Yo no Yo ni siquiera soy estudiante Yo... Yo esas cosas no sé, tío Pero vamos, una cosa te digo, eh Yo me metí en Bastardul No por ningún tipo de preferencia rara Que yo hubiese hecho una lista con Lo bueno y lo malo, ¿no? De cada uno Mira, yo me encontré con... Ah, con Carabarba Yo cuando jugué Cuando empecé a jugar En el servidor de la comunidad española Veía... Yo no sabía ni lo que era un tag ¿Para que tú te has dado una idea? ¿Pero Carabarba te va a bastardo? Sí Espérate ¿Cuántas veces están ofrecidas Entrar en la 501? Ninguna Nunca Mentira Bueno Sí, de verdad Lo que te digo Yo estuve jugando en la comunidad española En muy poco tiempo Y vi a Carabarba Que llevaba el tag Y había un montón de gente con el tag Porque por aquello entonces Bastardo era increíblemente más grande Que todos los demás clanes Y le pregunté ¿Qué era eso? Y me dijo Esto es un clan de... Que tenemos un clan competitivo Que jugamos un rollo más serio Y le dije Ah, hostia Pues yo me meto Pero... Perdón que... No sé si me has respondido antes ¿Carabarba es de Bastardo? Sí Ah, vale, vale Es que yo solo he visto una vez Estaba en tanque con... 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 Carabarba es una máquina Pero bueno Que ya te digo Que si en vez de haberme encontrado Con BST2 Me hubiese encontrado Con 501 No me habría metido ahí Que yo no tenía ningún tipo de... Sí, pero tu preferencia es UC ¿No? Sí, a ver... Preferencia no Me gusta Venga, cásate con alguien Josan Coño Cásate con alguien No sé, tío Es que me imagino Que vuelves ahí como... Como vuelves ahí A la camareta En Bastardo Y te pegan dos hostias Por haber dicho Que no, tío Que no De verdad Pseudocientíficos de la clanología No le hagáis Narjosan, hombre Que está el porético Agobio y todo Es que... Es que... Me tienen aquí Me están hablando Diciendo ¿Tú qué estás haciendo, cabrón? No digas eso No digas lo otro Coño Yo qué sé, tío Que... No sé Es que no tengo preferencia Por ningún clan así Hostia A mí me gusta este clan Y como tampoco sé Cómo funciona cada uno Porque ya te digo Que no estudio clanología Yo qué sé Me da igual, tío Has dicho Que además Estaba enlazado Con la pregunta Que Bastardo No, que había mucha gente No sé qué Que Bastardo Tenía muchísima gente ¿Quién tiene actualmente Más jugadores? ¿O quién te da la impresión De que tiene más jugadores? ¿Bastardo o la 500? Yo creo que Bastardo Yo creo que Bastardo En total Lo que sí es verdad Que la 500 Es un últimamente Está reclutando Que flipa No sé cómo coño Lo han hecho Pero hay un montón de gente Metiéndose en la 500 Y Bastardo Yo creo que en total Sí Que tenemos más Pero no lo sé La verdad Bueno, pues esperamos En el general El jueves que viene Cuando salga esto Que salga Tony Letal A sacarse la polla A ver quién tiene más ¿Quién tiene más? Eso es lo que tienen que hablar Eso es lo que tienen que hablar El entrevistado anterior Fue Tanoka No sé si lo conoces Tanoka, sí Y él dejó una pregunta Que era ¿Qué harías tú Para mejorar la comunidad? No A ver Vamos a plantear la pregunta No sé la verdad En qué sentido lo hizo Porque incluso Parecía una pregunta Para mí Pero Voy a dejarte Que lo respondas En dos sentidos Uno En sentido de ¿Qué harías tú? Como si dieras una idea Y luego me respondes otra Que es ¿Qué puedes hacer tú Ahora mismo? O tú me dices No, lo máximo que puedo hacer Es jugar ¿Qué idea das tú A la comunidad Para mejorarla? Por ejemplo Que cada uno se cague Ponga una foto de la mierda Que ha cagado todas las mañanas En el Octopi Una idea A mí me gustaría mucho Y el roce hace el cariño Tío Que se volviese a jugar Que se volviese a petar El general de la comunidad Y yo sé que a cada uno Le gusta estar En su Discord Con su plan A mí el primero Porque hablas de tus movidas Y demás Pero De vez en cuando Tío, yo qué sé Yo qué sé Un día sí, un día no O algo así Que de vez en cuando Se petase aquello Gente de la 501 De la 129 De la 250 Aquello lleno de gente Aunque no se pueda Ni hablar ni siquiera Pero que haya la grande lía Ahí, tío Como Como yo he vivido eso Porque eso Me ha pasado a mí Molaría, tío Hacer un puto evento De mezcolanza Una vez al mes Una partida Formada de la comunidad Con obligación De hacer escuadras De clanes O sea, clanes mezclados Que la comunidad Se hagan eventos Entre la comunidad ¿Sabes? Sí, tío Y eso Eso lo he hecho un montón Como al día Bueno Hoy hay No sé qué de cuchillos Pero bueno Quiero decir Que sí Que todas esas cosas Habría que fomentarla un poco Aunque es verdad Que como ahora estáis Los de competitivo Con la Greyhound Pues estáis muy centros En eso Ya, bueno Eso sí Pero tío De vez en cuando Que yo qué sé Que una vez al mes Que se haga una partida Rollo Dos clanes Contra dos clanes O tres clanes Contra tres clanes Algo así, tío Algo de la comunidad junta Vale Y ahora Y ahora Aunque bueno Aunque esta puede ser Muy corta la pregunta Pero la que te he dicho En sentido de ¿Qué puedes hacer tú Como Hosan? No liarla No Digantir con nadie Jugar No liarla El cabrón Que me llamó Gilipollas El tío No te acuerdas tú De eso No, espérate Sí, sí, sí Sí Yo te he llamado Te gilipollas Me llamaste gilipollas Es más Te pongo las circunstancias Por si no te acuerdas Estábamos jugando Es que yo me acuerdo Yo me acuerdo de una Yo me acuerdo de una Estábamos jugando San Marí Dumont Y no había Dios No había ni Dios Que estuviera defendiendo Porque había un Garrison avanzado De ataque Entonces se me hincharon Las pelotas De que nadie defendiera Y me fui a ese Gary Y lo quité Ya sé Pues yo te dije Gilipollas, tío Sí, sí Y dijiste Hostia, nos han quitado el Gary Y dije No, no El Gary lo he quitado yo Y me dijiste Tuvimos que decir Pero ¿Por qué lo quitas? Digo Porque estáis atacando Y no hay nadie defendiendo Y se hizo un pequeño silencio Y salta el José Y dice Es que era gilipollas Eso fue tal que así O vaya gilipollas No, no, no Me haces gilipollas Que de hecho Un moderador No me acuerdo cuál era Me dijo ¿Quieres reportar? Y le dije No, no Hostia Por esa parte Te pido perdón Y te doy la gracia No, no pasa nada No, que va Si yo a mí esas cosas Ya te digo A mí esas cosas Me la pelan un poco De hecho Pero que ya te digo Yo me acuerdo Que contigo Tú has hecho cosas Que he dicho Pero este tío ¿Qué hace, tío? Pero que yo que sé Que no es nada personal A ver si me entienden Son cosas del juego Hombre, pero tú tienes que entender Que cuando no se juegan clanes Se juegan casual La gente son borregos Y los llevas a donde quieras Si tú lo sabes Tú mismo lo has dicho Si pones un Gary detrás Sabes que va a salir todo el día Ya Si por eso yo no me pongo Comandante en la comunidad Ya nunca O si me pongo No doy órdenes Porque la gente Yo me he puesto Este último mes Dos veces Dos partidías así Que no había ni cincuenta Es que sabes Lo que creo que está pasando A ti Ya te digo No lo digo a mal Que tú Has jugado Tanto de comandante Que acabas con mal Porque yo recuerdo Haberte visto No Que Es normal Que Las reprimiendas Vayan para ti Y las críticas Vayan para ti Eso vamos Que a veces Aunque a veces Necesariamente no No tengas toda la culpa Pero eso es el comandante Que hay que ver Como lo está haciendo Pero eso cuando te viene alguien Y te dice Comandante Hay un tanque aquí ¿Qué quieres que hagas? Tú tienes que tener No, no, no No hay mucho menos Buen rollo Que no Pienso que era un gilipolle Ni nada de eso No, y si no Si no Si no Si no Da igual Yo tengo el poder De este vídeo Y te puedo trolear De todas las maneras Te puedo poner música Te puedo Puedo parar Y hacer zoom Los momentos En los que se te para La cara con una cara rara Bueno Y ahora te doy la oportunidad De que tú me preguntes a mí Una o dos cosillas pequeñas Y las tengo que responder Sí o sí Mira La tiene que responder Sí o sí La tenía guardada El cabrón Claro que sí Cabrón No hace falta Que te explayes mucho Siempre y cuando Me digas la verdad Y No lo cortes Hostia Que te vas a cagar ahora Vale Si es que crees Que has cometido alguno ¿Qué fallos Has cometido en la comunidad A nivel Relación con otras personas Y Movidas que te has metido Y eso La que me pasa siempre Tío Pero me pasa La comunidad Me pasa Me pasa la vida Confío mucho en la gente Demasiado Y entrego mucha confianza Y luego me llevo Hostia Y eso me ha pasado Por ejemplo Con Valen Yo siempre lo he dicho Y si él ve esto Lo sabrá Yo a él le dediqué Muchísimo tiempo De incluso Dejar de jugar O dejar de retransmitir Para hablar con él Hasta altas horas De la noche Solucionando problemas O planteando cosas Para la comunidad Y luego pues Me ha fallado Pero eso me pasa así Confiar en gente Sobre todo Confianza con gente Que luego me he dado cuenta Que es una perra O sea que crees que Debería haber sido más Desconfiado Creo que muchas No desconfiado Sino A lo mejor un poco Más receloso O no dar tanta confianza Pero al fin y al cabo Luego lo pienso Y digo ¿Qué va a hacer? ¿Me va a dejar tirado? Pero en mi día a día Eso tampoco me va a cambiar La vida ¿Sabes? O sea yo Tengo mis cosas Lo hago con Con los que hay del clan Pero Si no hago algo Pues no pasa nada ¿Sabes? Pero Confiar demasiado en la gente Yo creo que eso ha sido Uno de los fallos Eso y muchas veces Montar pollos Claro Pero Fallos de decir Hostia Me tendría que haber callado esto No tendría que haberle saltado así A este No tendría que haberme puesto así No La verdad es que no Soy una persona que De hace tiempo Por cosas que me han pasado en la vida Pienso las cosas milésimas Antes de decirlas Y Y si lo digo Es porque Así lo pienso A lo mejor A lo mejor Las formas No pueden ser A veces las más idóneas Pero No No me suelo yo Arrepentir mucho De las cosas que he hecho En mi vida personal Hay veces que Me quedo Y digo Hostia A mi novia Como le he dicho esto Y le pido perdón Pero lo que es En cuanto a la comunidad No Yo Intento tenerle el respeto Que se merece una persona A menos que él Haga que pierde ese respeto Que a mí Esa cosa del respeto Siempre se tiene que mantener Para mí no Hay personas que el respeto Lo pierden Y no lo recuperan Hay que decirle lo que sea Y como sea Sí Y más en X temas Sí Vale Vale Te esperabas otra respuesta No No sé Te he preguntado Porque no sé Ah Vale Hostia Incluido yo Ahora mismo En caso de que haya alguna ¿A qué persona Te ha incomodado Entrevistar? Incomodado O molestado Decir Yo Este tío Porque me lo pide la gente Que si no Yo este tío Que le dan por Incluido yo Lethal ¿Por qué? Porque yo con Lethal Las he tenido gordas Las he tenido gordas Pero Como era una parte Digamos importante De todo lo que había pasado Del salseo De la migración Pues dije Este tío Lo han vapuleado Además A ver No fue con maldad Pero decir Este tío Se está llevando hostias Por todos lados Yo quiero saber más De por qué pasa todo esto Y la gente quería saber más Al principio me incomodó Porque no O sea Es que no tenía puta idea De cómo era Yo las cuatro veces Que había hablado con él Me había parecido Un flipado Porque ya te digo En las circunstancias De De Las discusiones Que habíamos tenido Con cosas de la comunidad Y al principio Me sentí así Un poco Incómodo De no saber Cómo preguntarle las cosas De decir A ver si Claro porque Lo que yo no voy a hacer Por ejemplo Entrevistarte a ti Y luego no sacarte a entrevista Ya cabrón Y al principio Dije yo No sé si esto ha sido buena idea Porque yo no sé No sé cómo va a acabar esto Porque más gente Que tú y yo Porque te lo pidió Porque te lo pidió la gente Y no porque tú A ver Yo lo tenía en mente Pero No de la manera Que tú te piensas O sea Yo lo tenía en mente Por ser alguien importante En la comunidad Por ser gente Que me la pedió Pero no No pretendía sacarlo El segundo De hecho Mi segundo Planteamiento Era sacar a Alfred No a Lethal Pero ya luego O sea A la segunda Tercera Pregunta Ya te lo digo Me di cuenta Que era un tío Normal y corriente Y que las peleas Que habíamos tenido No eran ni mucho menos Por culpa suya De hecho Lethal Tiene un fallo Y es que muchas veces Son cosas Que él no tiene La puta culpa De nada Tío Y se las echa A la espalda Pero no O sea Claro Yo tenía una visión Yo estaba un poco Incómodo En el hecho De tal Igual que te digo Que antes de ayer Tuve unas buenas palabras Con una persona Y al día siguiente Dije Pues esta persona Tenía que haberle hablado mal Porque Eso Pues Si es incómodo Pero si ya te digo O sea No el hecho de entrevistarlo Sino los momentos Es como si tú Por ejemplo Ahora Por cualquier cosa Coge Te cabreas ¿Qué hago yo Con esa entrevista? ¿La saco o no la saco? Y yo En los primeros momentos Cuando empezaba la entrevista Digo Hostia Si este se me tuerce ¿Qué hago? Pero nada Poco a poco Me di cuenta Que es un tío Normal y corriente Sin Sin más pretensión Que ayudar Hará las cosas bien O hará las cosas mal Como lo hacemos todos Pero O sea Es que tío Hasta que Hasta que no te pones a hablar Con todas las partes Y empieza a conocerlo Y hablas Y hablas del tema Tú tienes una opinión Vamos No digo tú Digo Uno Sí, sí, sí Un individuo Porque lo tiene Lo ves desde su perspectiva Y hostia Este mira lo que ha hecho Cómo ha podido hacerlo Si yo hubiese sido Pero Tú vas a hablarlo Tío Tú vas a hablarlo Y a mí me duele Te digo la verdad Yo no me meto en movidas De este tipo Pero me duele Que la gente Tenga problemas Tío Y discuta Porque son gente Que no se queda solo en el juego Que Tiene discusiones Y apaga el ordenador Y dice Me cago en su puta madre Yo por ejemplo Por ejemplo Blesku Blesku ha tragado Blesku ha tragado No, no Sí, sí, sí Yo contra Blesku No tengo nada Sí Lo único que te iba a decir Era No me da ni mucho menos Pereza Ni nada de eso Pero yo Por ejemplo Con Blesku Tenía una imagen Que el otro día me cambió En qué sentido No para mal Sino decir Es que si lo entrevisto A lo mejor no sale bien No porque diga Porque yo cuando hago la entrevista O sea Aquí cada uno es libre De decir lo que le dé la gana Pero A visión de decir Oye Es que a lo mejor Esto se tuerce Y Blesku Yo antes tenía la imagen De que no Y ahora puede ser que sí Por cuatro palabras Que cruzamos por un Yo creo que a Blesku Lo que he escuchado Mucha gente Sí, yo también Pero tengo Una de esas personas Que sabe O sea Castro ha metido En las movidas Y tiene una opinión Muy formal Y No puede decir mucho Yo con Blesku Tengo respeto al 100% Pero Con el otro día Tuve un par De palabras Que yo pienso Que se tiene que relajar Todavía un poco la cosa Porque Bueno Si es que lo digo Si es que no me da vergüenza Porque además Estábamos en el general Estuvimos hablando De un Problema que hubo Con una persona Que llevaba simbología Neonazi Y entonces Él Me recriminó Que es que yo no podía No me acuerdo exactamente Pero que 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 si es que A mí eso me molestaba O no me molestaba Le dije Bueno Yo tengo Yo Igual que cada persona Tiene una experiencia O una tolerancia A Ciertos símbolos Y demás Y él pues me respondió Diciendo Es que yo soy De X sitio Y a mí me ha pasado X cosas Y tal Y yo le dije Bueno Y yo le dije A mí es que eso Me importa una mierda O sea Me importa una mierda En el hecho De que yo tengo Mi tolerancia A tú la tuya Y a mí me da igual Como sea la tuya Porque no la quiero cambiar Pero como que quedó La cosa Y un poco De Tensión Y ya no sé Hasta qué punto Pero sí Vamos De hecho Blesku me lo han pedido Varias personas De hecho Gente que no es de bastardo Es que lo estoy viendo Y creo que nada más He visto a Lethal Porque Lethal Dio que me follaría a mí Y él en un comentario Te pone La próxima Al padre José ¿Y qué tienes que responder Ante eso? Yo Lethal No me lo follo Ni Vamos Me lo he hecho Hostia No te he hecho esa pregunta Porque como habían Algunas así En plan De conocerte Un poco más No te he hecho esa pregunta Está a tiempo A mí me digo Ah pero yo A Lethal No me lo follo Y por último Le tienes que dejar Una pregunta Al siguiente Joder Me gustaría saber Que en el siguiente Supongo que eso Tú no lo Claro No lo podrás decir No Pero si yo no he estado Metido en movidas De ¿Qué es lo que la gente quiere Con esto de Helllot Luz Deluxe Tío Yo no he estado Metido en movidas De esa Que no me interesa De verdad Cuando me dijiste Hostia Que hay gente Que me la ha pedido Un montón de gente Tigo ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Cuánto tiempo crees Que va a durar Helllot No como juego Sino El hecho de que la comunidad Juegue Los clanes Y demás El rollo que hay ahora ¿Cuánto tiempo crees Que va a durar? Estáis un poco empanoneados Con eso Eso ya lo preguntó No Pero preguntaron Por el juego Como tal Yo pregunto Como comunidad No tóxica La gente que jugamos Los clanes Las partidas Que nos metemos En el servidor Y estamos allí Y nos encontramos Y nos decimos cosas El rollo que hay ahora mismo Al final Sí que voy a tener problemas Con toda la gente Bueno José Ha sido un placer Espero que por lo menos Lo hayas pasado bien Que la gente no le tenga miedo Que la gente se cree que esto Que yo paso preguntas y demás José lo puede decir Yo no le he pasado ninguna pregunta Ni mucho menos Porque es que Lo llevo en un papel O sea que Incluso me ha ignorado No me ha hablado mucho tampoco No no Pero por esta Esta semana La he tenido La he tenido justa Pues nada José Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todo el mundo Que ha visto esto Y Es jueves Ah por cierto Hay un concurso Hago el spam Aquí a tope Coño que es un concurso Para que le regaléis Una aquella A un amigo vuestro Coño encima No será tu cumpleaños Otra vez No coño Es que hemos llegado A 500 en Youtube Cállate Si con cumpleaños Una vez al año Ya me vale Bueno chicos Muchísimas gracias Nos vemos a la siguiente Y compartidlo Para poner verdad Jossan Por los discos Un abrazo chicos Nos vemos tío Venga Hasta luego